¡Santiago Tanteloco te invita a este lunes 4 de octubre a su tradicional Llevada de la Virgen! Y por la noche espectacular bailazo de lujo, se presentan tercias de grandes. Llegan desde tierra Zacatecana, la banda Aires de Jerez. Y con ellos el Rey del Cuch, Adolfo y su Norteño Banda. ¡El Rey de la Cuch! ¡Adolfo y su Norteño Banda! Me restan a tequila y dos, para ahogarme en esta pena. Además, con toda su artillería de música. El Estación Digital. Lunes 4 de octubre, Santiago te espera.